Buenas noches, estimados amigos, aquí estamos de nuevo tres contigo, un programa conducido por Álvaro Benavides, la greca, María Sol Pérez Schell y quien les habla, Carlos Blanco. Hoy no puede estar con nosotros María Sol por problemas familiares que ya ha superado y vamos a estar Álvaro y yo conversando con un gran invitado, el expresidente de Ecuador, Yamil Mawad. Yamil Mawad es doctor en jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y magíster en administración pública de la Harvard Kennedy School. Se desempeñó como ministro del Trabajo, representante del Congreso Nacional, alcalde de Quito y presidente de Ecuador entre el 10 de agosto de 1998 y el 21 de enero de 2000. Tiene haberes importantísimos en su trayectoria como haber firmado el Tratado de Paz con Perú que, como señaló el presidente Bill Clinton, resolvió la última y más antigua fuente de conflicto armado internacional del hemisferio y por el cual fue nominado para un premio Nobel de la Paz en 1999. Dolarizó la economía ecuatoriana, que es uno de los temas más controversiales que ha habido en América Latina sobre la conveniencia o no de la dolarización, pero al parecer, ya nos lo explicará el presidente Mawad, ha sido uno de los, de las medidas económicas más exitosas y que ha durado más tiempo dentro de nuestra convulsa región. Desde el año 2000, enseña liderazgo, negociación y gobernanza en la Universidad de Harvard, enseña negociación, liderazgo y gobernabilidad en la Universidad, como ya dije, en la Universidad de Harvard y es coautor junto con Robert, Roger Fisher y Daniel Shapiro del libro Using Emotions as You Negotiate, publicado en 2005. Publicó recientemente, el año pasado, un libro Así Dolarizamos al Ecuador, que fue, por cierto, y felicitaciones, el libro más vendido en su país en el género de no ficción y uno de los diez libros más vendidos del año. Alcanzó tres ediciones en pocos meses. Ahora, para conversar con el presidente Mawad, digamos, hay muchos temas, temas de Ecuador, temas de América Latina, y le damos la bienvenida al presidente con una pregunta. Es su reflexión sobre lo que significa la vuelta de la ola roja o de la ola rosada, como se le llamó a comienzos de siglo, en ese momento encabezada por Chávez y por Lula, en este cambio que estamos experimentando en América Latina y que ha tenido como último episodio la victoria de Gustavo Petro en Colombia y la posible victoria de Lula da Silva en Brasil. Este domingo, por cierto, este domingo, mañana. Así es. Entonces, la pregunta al presidente Mawad es cómo ve esas olas que van y vienen y esta ola que ha llegado recientemente. Bienvenido, presidente. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Álvaro. Es un gusto estar en su programa. Yo creo que la palabra ola es muy importante en la descripción porque son flujos que van cambiando con el tiempo. Mi impresión personal es que lo que existe ahora en el mundo es una gran frustración en los electores, no solo en América Latina. Y entonces lo normal es que voten contra el que está en el poder. Cuando la gente está molesta y hay muchas razones por las cuales está justificado que esté molesta, se revela contra el que manda. Le escuchaba al expresidente Quiroga de Bolivia que hay 17 elecciones en fila sucesivas en donde ha perdido la elección quien está en el poder. Entonces, en el caso de Colombia, en el caso de Brasil, si eso será mañana, todavía hay que ver. Podría explicarse por ahí también. Así como van a seguir sucediendo estos fenómenos con gobiernos de otros países que pueden cambiar a manos de una tendencia de centro o hacia la derecha. No es una connotación ideológica. Yo no creo que sea tan ideológica, a menos que la volubilidad y la inestabilidad sea tan grande que podemos ser ideológicos de un tono ahora y en cuatro años de otro tono y en cuatro años de otra vez de otro tono. En mi país, en Ecuador, había mucho esa conversación porque es un país, como ustedes lo conocen, pequeñito pero muy fraccionado. La costa y la sierra casi que pesan igual. A lo que me refiero es a esto. En casi cualquier país de América Latina, la ciudad capital representa el 30 o el 40% de la población. En Ecuador tenemos dos ciudades, Quito y Guayaquil, que de alguna manera son como Madrid y Barcelona, para poner un ejemplo. Entonces, se divide el electorado, se divide la forma de ser, etcétera. Entonces, siempre a un presidente de la costa sucedía uno de la sierra y la conversación era esa, Carlos. ¿Se trata de cambios ideológicos? Yo más bien pensé siempre que se trataba de cambios de estilos de gobierno, de personalidades. Normalmente a un presidente más autoritario venía uno más democrático y a ese democrático venía otro más autoritario. ¿Y por qué se cambiaba así? Porque la gente espera que le resuelvan los problemas y si siente que no le resuelven los problemas, entonces busca un alternativo diferente. O sea que la necesidad se impone sobre las ideologías. Y yo estoy absolutamente seguro de eso, Álvaro. Una pregunta que me gusta hacer a la gente normalmente. ¿Quién es un buen médico? Y la respuesta más obvia es el que me cura. El que me cura. Ellos no están viendo qué cantidad de títulos tiene este doctor en la pared colgados, a qué universidades fue, en qué grandes hospitales practicó. Ellos dicen, este médico me curó. Pregunto, ¿quién es un buen banquero? El que me ayuda. Me da un sobregiro si lo necesito, me da un crédito. Es decir, la gente está esperando que le resuelvan sus problemas. Y por más que pongamos categorías de análisis y esquemas, no podemos olvidar eso. Entonces, eso es muy importante. Quizá, como estuve seis años de alcalde de Quito, y la diferencia entre alcaldes y presidentes es que los alcaldes trabajan con cosas tangibles. Agua, huecos en las calles, parques, recolección de... Servicios públicos. Servicios públicos. Que la gente además los percibe. También los presidentes tratan con política industrial, política internacional, etc. Son cosas mucho más abstractas. Entonces, nunca me olvido de mi experiencia de alcalde. Y por eso insisto en la necesidad de estar en contacto con las necesidades de la gente permanentemente. Eso fue lo que movió al presidente Pérez al crear en Venezuela la descentralización. Que, por cierto, Carlos Blanco estuvo a la cabeza de eso. Porque acercó al ciudadano a quien toma las decisiones que le ayudan a resolver sus problemas. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Porque el principio de la descentralización es que los problemas deberían ser resueltos por la autoridad más cercana al sitio en donde el problema está. Y sin duda, descentralizados operamos mejor. Esto plantea un problema interesantísimo que podemos conversar luego. Que es que los errores de los alcaldes se los cobran a los presidentes. Está muy bien. Buena interpretación, Carlos. Es verdad. Es el gobierno. Es el gobierno. El gobierno en general. Bueno, ese desarrollo lo podemos hacer. Tan pronto regresemos al siguiente segmento con el presidente Yamil Mawad del Ecuador.